Muy atento, partida. En el 32º Clásico Prensa Hípica Nacional, temporada 2002, retrasa a Miss Belenqueda en el último lugar. Lady Escarlati salta en velocidad y toma la primera posición, Oceanicop está en el segundo. En el tercero aparece Lady Exegity, en el cuarto lo hace Sephora Princess. Posteriormente Lady Encantada, conjuntamente con el ejemplar Gran Fortaleza. Más atrás lo hace Gran Galeivic por dentro, dejando al ejemplar Bella Fabiana en el penúltimo y se queda Miss Belen en el último lugar. Están finalizando el giro de la primera curva, 23-1, los primeros 400 metros domina Lady Exegity, domina la carrera Lady Escarlati. Lady Escarlati adelante, Lady Exegity se coloca dos cuerpos y medio en el segundo, Oceanicop. En el tercero, en el cuarto Sephora Princess, en el quinto Gran Fortaleza. Posteriormente Gran Galeivic con Gran Encantada, luego lo hace Bella Fabiana. Miss Belen se quedó en el último lugar, 47-3, los 800, Lady Escarlati adelante. Oceanicop ahora pasa al segundo, Lady Exegity en el tercero. En el cuarto, Gran Fortaleza, en el quinto Bella Fabiana, luego Gran Galeivic por dentro. Así se aproximan al giro de la última curva. 72-4, los 1.200 metros, Lady Escarlati adelante. Gran Fortaleza corre mucho por la parte exterior de la cancha. Oceanicop está en el tercero, Lady Exegity en el cuarto. Así gira en la última curva e ingresa a la recta final, Gran Fortaleza contra Lady Escarlati. Que domina el Prensa Hípica Nacional Temporada 2002. Dominando ahora, Gran Fortaleza viene avanzando para el segundo lugar. El ejemplar Lady Escarlati regresa Lady Escarlati contra Gran Fortaleza. Gran Fortaleza pasó en el clásico Prensa Hípica Nacional. ¡Ganando Gran Fortaleza! ¡Ganando Gran Fortaleza! Segundo Lady Escarlati. Tercero Gran Galeivic, cuarto Miss Belén. Luego, Bella Fabiana. Posteriormente, Oceanicop. Más atrás, el ejemplar Sephora Princess. Luego, Lady Exegity. Lady Encantada en el último lugar.